Hola, hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Eventos Universales. Si eres nuevo o nueva en este canal, te invitamos a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y bueno amigos, en esta ocasión queremos compartirles nuevamente un poquito del trabajo que hemos realizado para nuestros clientes. Gracias a Dios hemos sido muy bendecidos de que nuestros clientes confíen en nuestro trabajo, de que les guste lo que nosotros realizamos y nosotros también tratamos de hacerlo con esa misma emoción, con ese mismo gusto, para que todas las cosas salgan bien cuando uno hace las cosas con amor, de buena gana, de buena manera. Pues la verdad es que nos ha funcionado y las cosas salen muy bien. Y pues claro, con la ayuda de Dios, pues todo lo que hemos realizado se ha podido lograr. Y bueno, pues queremos compartirles en esta ocasión. Son los 15 años de Yare y sus papás, pues han organizado este grande evento. Para nosotros pues es considerado como algo grande, ya que pues son 350 personas. Nos ha requerido prácticamente toda la decoración y ambientación de este salón. Debo confesarles que ha sido un poco complicado. La verdad es que ya llevamos tiempo trabajando en este salón. Afortunadamente los dueños del salón pues son muy muy accesibles. Nos han dado oportunidad de utilizar el salón días antes para nosotros ingresar todo el mobiliario y realizar pues todas las decoraciones que pues no son nada rápidas. Todo lleva su tiempo, es un poquito tardadito por la cuestión de los detalles. Y bueno, eso ha favorecido bastante a todo el trabajo que hemos realizado. Durante la semana también estuvimos confeccionando mantelería que traeríamos a este evento. Por la razón de que nuestra clienta de momento quiso cambiar algunas tonalidades de la mantelería. Y por un momento pensamos que no lo íbamos a lograr porque nuestro proveedor pues no nos conseguía el tono de tela que queríamos. Pero bueno, gracias a Dios también eso lo pudimos lograr. Fue una bendición para nosotros que nos haya llegado a la tela y rapidísimo nos pusimos a confeccionar pues los moños, los caminos de mesa. Estamos estrenando este tono que es un tono champagne. Y pues justamente no le quisimos meter como moños en color dorado porque ya se iba a perder un poco lo de los centros de mesa y las servilletas. Entonces funcionó perfectamente. A nuestra clienta le gustó muchísimo la combinación de mantelería que realizamos. Tanto de los moños de las sillas, tanto de las servilletas, los manteles, caminos de mesa. Y también de esa manera resaltó las tonalidades de las telas del techo que también pues decoramos ya previamente. Y bueno, nuestra clienta se encargó de traer sus centros de mesa y que claro también le chuleamos bastante porque combinó perfectamente con toda la decoración del salón. Y bien amigos, qué chulada. La verdad es que mi esposo y todos los compañeros se la rifaron en la decoración del techo. Luce bastante bonita. Nuestra clienta quedó encantada con la combinación que realizamos y pues obviamente estéticamente se ve muy muy linda. Está súper en tendencia el espejo selfie. También lo personalizamos conforme al evento. También aquí en la parte de la entrada instalamos las letras gigantes con el nombre de la hermosa quinceañera. Y adaptamos los árboles gigantes que le dan una ambientación preciosa a todo el salón. Y bueno, pues la protagonista del evento en esta ocasión pues es nuestra hermosa Yare. Y hemos instalado esta hermosa decoración para su mesa de honor. Estoy muy feliz porque estamos estrenando este candil colgante justamente para la pérgola decorativa. Y la verdad está muy muy bonita. La verdad es que la cámara no le hace justicia a cómo se ve ya montado y en vivo a todo color. Tiene tres tonalidades. Tiene color blanco. Tiene justamente este tono que es cálido. Y tiene otra tonalidad como un poquito más champagne, como les puedo explicar. Pero a mí me gustó muchísimo en esta ocasión colocarle la luz cálida. Mi compañera de decoración y yo tratamos de explayarnos a todo lo que se puede para que este tipo de decoraciones luzcan en todo su esplendor. Luzcan coquetas, luzcan elegantes. Y que claro es lo que impacta a la hora de que todos los invitados llegan al salón. Y pues obviamente la mesa principal es lo que más más debe lucir. Y bueno sin duda la mesa Miss 15 es lo que complementa a una decoración preciosa para mesa principal de quinceañera. Y bueno amigos regálenos un like si es que a ustedes también les gustó esta opción de decoración para 15 años. La verdad es que nuestra cliente está feliz con el resultado. Nosotros también porque pues la verdad como les comentaba es muchísimo esfuerzo, muchísimas horas de trabajo. Pero pues bueno afortunadamente todos los compañeros han comprometido. Para que este evento haya salido de la mejor manera, que el servicio haya sido entregado excelentemente. Coméntenos amigos si es que a ustedes también les gustó el video. Y bueno pues agradecemos muchísimo su preferencia por ver nuestros videos. Dios los bendiga y nos vemos en la próxima. Bye bye.